No es menor, un detalle que no es menor es, no es tal escano, lástima, pero bueno, habiéndolo escuchado y aprendido, no soy experto, pero verla con una capucha, con un turbante, casi escondiéndose para poder contarle a su mundo, a sus redes, lo que le pasa, habla de, porque si ella estuviera, me entiendes, Silvina Luna, en el peor momento de su vida, mostrándose tal cual era, siendo... Bueno, vamos a jugar, que se puso un gorro. Es mi opinión, un segundo, un segundo. A ver qué dice, a ver qué dice. Silvina Luna, en su peor momento, más vulnerable, se mostraba como estaba en una cama de camilla. Que le habían dicho que estaba gorda. Ella decía, está un poquito más gorda por las pastillas, se mostraba en la camilla de diálisis, yo la veo a ella que se está tapando. La gente la mataba, la mataba la gente con su vida. No me vienes así, pero ¿qué tiene que se está tapando? Que tiene que ver con la vulnerabilidad que dice el doctor, que es como una caparazón, que es una postura física, pero, por otro lado, hace una canción donde habla, que siempre le habló al amor o al desamor, habla de un hombre como Marcelo Tinelli, que estafó al padre. ¿En qué canción hablas? Es una canción, El mechón de pelo, que es el nuevo álbum que sacó. Ah, que se corta. Hay una canción, le pedí a la producción que esté la letra, donde habla minuciosamente de cómo se sintió el padre, que entiendo que... No lo nombra Tinelli igual. Pero es para Tinelli. Ay, Dios mío, yo recién me entero. Es para Tinelli. ¿Cómo, Ricardo? Que la vida pasa por acá, hoy en día. Y para ellos sí. Para ellos sí. Y es muy importante esto. Las reglas de juego son diferentes. Bueno, yo voy a hablar como mamá. A las nuestras. No me deja hablar, pero no importa.